Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Las 6, 8, 10 o más horas que pasas trabajando alineado frente a tu computadora, no solo son perjudiciales para tu salud mental. Tu cuerpo no ha sido diseñado para pasar tantas horas inactivo en una misma posición y de seguro sabrás que él también sufre las consecuencias. Como la oficina muchas veces es la tortura de nuestro cuerpo, nunca vienen mal a algunos ejercicios y recomendaciones para evitar los problemas que tu actividad laboral puede causar a tu organismo. Seguro que en más de una ocasión has sentido el cuello y tu espalda afectados por el trabajo. Intenta estirarte varias veces a lo largo de la jornada laboral para desentumir el cuerpo. También puedes optar por girar tu cabeza de vez en cuando para no acumular la tensión en el cuello y hacerte unos masajes sobre los hombros también puede ayudar bastante. Los pies, aunque no lo creas, también se ven afectados por tu mala postura laboral. Pasar horas y horas con los pies quietos te puede causar problemas de circulación. Para evitarlos, sube y baja alternativamente la punta y el talón de los pies y además flexiona cada determinado tiempo los dedos de tus pies. El teclado es el peor enemigo de los brazos. Escribir todo el día puede hacer que tus manos y brazos se entumezcan. Intenta estirarlos de vez en cuando y ejercitar tus manos de la misma manera que lo haces con los pies. Estos son solo algunos breves tips de trabajo en oficina, pero estoy seguro que te ayudarán a evitar unos cuantos problemas que el trabajo de este tipo puede causarte si no tomas las precauciones del caso.